¡Suscríbete al canal! Y ahora tiene degradados y tal O sea, es un edit del anterior Y bueno, yo creo que está bastante chula Espero que a vosotros os guste tanto como a mí Y no sé si habéis visto ya Una nueva miniatura en este vídeo Para los juegos del hambre Está muy chula, que me la ha hecho un amigo que se llama Kunai Y bueno, se lo agradezco Un montón Y de verdad Luego está Luzdef Que me va a hacer un nuevo banner Me va a hacer un nuevo banner Con efectos y cosas chulas Y aquí no hay nada Me pongo una leche de bote Eh, tío, me quieres dejar en paz A ver Este tiercho Bueno, que se me va Y os dejaré sus canales en la descripción Bueno, ahora ya vamos a enfocarnos en una partida Llevo jugadas O sea, llevo Llevo como siete partidas Sin nada a grabar Y es que no se puede, tío Porque, madre mía Entre que el fragsletes me dan unos bajones de FPS Es que lo flipas Luego, que si los hackers Que si tal O sea, decir Que es que eso lo dice mucha gente Que eso es mentira Bueno Yo digo lo que pienso Y bueno Es que esto Está bastante peta de hack Es la verdad Últimamente Pero Ahora que lo dices Van a Nada, que lo digo Perdón Me estoy volviendo un poco loco Eh, van a resetear las stats O sea O sea, las 256 wins Que tengo Ahora mismo Lulas Totalmente Es que se me peta esto, tío Es que no lo entiendo Ay, mía Me he petado Es que me mete Esto Me ha fluido, tío Dios Joder Vamos a poner esto Vale, ya Parece que ya ha parado Yo volví hasta 50 Vale Perdón Que es que Esto es así O sea Tampoco puedo hacer nada Por esto Intentar matar al hombre este Que está aquí arriba Estad Coges Vale No sé si era hacker Esperamos que no Era un Steve Pedro es Steve No creo que un pelo Vale, vale, vale Creo que me ve No lo sé Pero no va muy bien Madre mía Madre mía Dad ping Tú no te escapas Machote Tú no te escapas Ahí va Vale GG Lo que tengo Vale Parece que no ha pillado Los cofres Eso me viene Bastante bien La lucha intensa Yo creo que va a ir mejor El chaval Y por eso estaba Ahí sisteando Pero bueno Gracias a Dios No era hacker Muchas gracias Cofre Por no ser hacker Y bueno A ver Quedamos nueve A ver si hay algún Donor Por la city Si Uno que Sabía que iba a ser Donor Pero tenía toda la pinta Tenía sus stats Levitate No sé cuántos Bueno Es bueno Tiene mejores stats Que yo Cuando tenía Oh Damn it Esto ya es otra cosa Esto es otra cosa Tengo muchos diamantes También Madre mía Si esta ruta Tuviera una mesa De crafteo Vamos Pero mejor Hay un tío Ahí abajo Vale Es el mágico Vicen A ver Las stats Del mágico Vicen Uy Esto es bueno Esto es mejor Que el otro Bueno Tampoco Tampoco Vale 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 Uy 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 Se escucha bastante El ratón Creo Lo siento Es que Lo tengo Aquel lado Claro Está Y no tengo O sea Me quiero comprar Un micrófono Decente Ya Porque de verdad Necesito uno Tengo que hacer A ver si A ver si sube Esperemos que no vaya muy bien Porque tengo así Una coca cola Ahora que lo dices Con la coca cola esta Que es la manzana dorada Me he cambiado el texture pack He hecho un edit Como va a ser el fire bite La coca cola Es una coca cola No tiene ningún texture pack El diamante La comida y tal Este Del fire bite Que como he dicho antes Es de la base O la armadura Es de No sé de qué pack Pero es de aquí Pero era un pack bastante guapo Una machote Casi me das Vale por la flecha Bueno Boom at shot Se quedan dos parados Tim versus hacker Que dices tú Que dices tú Muy algo Uy Hacker Yo creo que es español Porque se llama El mágico Ah Caneta Vale Vale Pero no me dispares Te voy a pescar Con Hacks Bueno Nunca lo Español Yo creo que es español Este señor Yo creo que es español Si, si Mágico dice Estoy grabando No Ya lo Soy un niño Rata Creo que me Tiene tu Skype No puedo ahora Eh No sé Oquis Team Bueno no Paso Paso Si quiere Ahora voy a bajar de aquí Perdón Toma algo Please Toma Bajamos Bajamos Hola No sé si se la tiene Este tío Es que no me fío Mucho de este señor Bajo Bajo Aquí Mágico Bicen Esto me da más Entera Eh Vamos Vamos Para el centro Pues este Tiene buenas stats Si es bastante bueno Lo que te dice Este sigue vivo Creo Realmente Si El Trabulador Contra por ejemplo Veis aquí que pone 5 Y ahí hay 6 En el Tabulador Entonces No No sé ¿Veis? Eh Las espadas Son del Firebite Viperbite Y Frostbite Bueno Está bastante chulo El pack Yo voy así Tomando las cosas Conversaciones así Como me vengan ganas Soy un poco Random yo Pero bueno Si viene alguien Para combatir Contra el mágico El mágico Bicen Ué A ver Está chula su capa Mira La me llamo la más Mmm Digo Observa mi belleza Observa mi belleza Es maco este chaval Esa Es un tío Es el Levitate este Lo huevo ¿Dónde vas este señor? Hola, hola, hola Hasta luego Churri Corre, corre, corre Mágico Ese es mágico Pelotudo ¿Dónde vas? ¿Dónde marcha? No, mágico Pisen No Moriste Pelotudo Mágico Sí Por fin Tío Cuánto tiempo Ahora nos tomamos La Coca-Cola Nos desnudamos Pim pam La mosca que me da en la cara Que lleva aquí media hora Por fin Tío Qué grande eres Mágico Bicen Lo he puesto Esto sin querer Aquí Bueno Eh Bueno Pues espero que os haya gustado Chavales Ha estado ahí Intensita la partida En ese último momento Que yo no sé qué ha pasado Cleanups Sí, bueno El Ice Team de 2 Gracias por llamarme No Pero bueno Yo también soy un poco rapiñero Lo admito Pero bueno Son los juegos de hambre Tampoco Hay aquí Hay juego sucio, tío Esto es un trapicheo Sacito gitano Pero bueno Reventad el botón de like Suscribíos si no lo estáis Pero sobre todo Bueno Comentad algo Que siempre han llegado Leer vuestros comentarios Pero sobre todo Espero que hayáis disfrutado Adiós Gracias